¡Hola, Leo! Hoy es jueves 11 de febrero de 2021 y hoy voy a hablarte de cuándo puedes hacer la ducha de sal para eliminar de ti energías negativas o cualquier cosa que pueda estar limitando tu camino. Permanece atento o atenta a este mismo vídeo que estás escuchando y después te cuento todos los detalles que tienes que saber, de cuándo se tiene que hacer, de cómo se hace y todo lo demás. Así que luego te cuento. Y comienza a planificar tu propio desafío, la próxima etapa de lo que quieras lograr. Quizás ahora no tengas tanto dinero como te gustaría, pero puedes arreglártelas con lo que tienes para llevar a cabo lo que te apasiona. Las cuestiones que te paralizan o las cuestiones que te hacen estar en espera hacen que de alguna forma te agobien, no te gusta la espera y eres una flecha que necesita salir de la aljaba, como se dice. Tu mente y tu cuerpo necesitan desplazarse, moverse. Puede que tengas que hacer algún viaje, aunque no sea muy lejos, pero muévete. En muchos países hay limitaciones por la situación que estamos viviendo actualmente a nivel planetario, pero en los que puedas viajar o hacer algo en la calle o desplazarte, intenta aprovecharlo. Debes moverte o tu ánimo caería. Hoy los astros te llaman al movimiento. Si eres más aventurero o aventurera, sal de viaje cuanto antes. Pero si por el contrario prefieres ser cauto o cauta, deberías empezar a planificarlo de cara al futuro. Pero, sobre todo, no perder la esperanza. Los planes de viaje que hagas ahora se concretarán de una forma fructífera para ti. No te abandones al amor de la vida. No me refiero al amor de pareja, me refiero al amor metafórico de la vida. Muchas veces la gente se ennubila con ideas o conceptos que luego no suceden y han perdido un tiempo valioso. Si quieres, sobre todo, dejarte llevar por la vida, debes volver a tu autenticidad práctica. Eso que te genera algo que te gusta, algo que te encanta. También es esa clase de momentos, los que vas a vivir hoy, en los que vas a autoafirmarte lo gran persona que eres, el gran corazón que tienes. Acuérdate que tu elemento fuego siempre quiere lo mejor para ti, de forma autodefensiva, como también lo mejor para los demás, pero sobre todo la gente a la que quieres. Ojo, a la que ni fu ni fa, pues bueno, les deseas que le vaya bonito, pero sobre todo a la gente a la que le tienes estima, les deseas lo mejor. Entonces, ciertamente hoy tienes un día fabuloso para todo lo que es productivo en base a eso. Adelante. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu peso puede tambalear un poquitín en una línea delgada entre lo saludable y lo no saludable. Puedes pasar tanto por exceso como por falta, o sea, que necesites. Eres propenso o propensa a los cambios de kilo, a los cambios de kilito arriba, kilito abajo, gramo arriba, gramo abajo. Y de alguna forma puede ser por tu amor desmesurado a la comida y también algo de bebida. ¿Cómo subirás esa gran montaña que te aguarda de la vida si no puedes contigo? Comienza a organizar las cosas y sobre todo a tener sentido común. Puedes intentar comer más proporciones de verduras y menos grasa. Parte el plato en trozos. Haz un cuarto de cada cosa, por ejemplo. Más frutas y menos postres. De ahí en fuera solo tienes que cuidarte de las cuestiones tipo accidentes domésticos que hoy están un poquitín marcados por el cosmos. Si decides que tienes que salir a la calle por cualquier cosa que sea irremediable, pues la verdad es que hoy escucharás las indicaciones de la gente, si hay algún tipo de retención de tráfico o cualquier cosa. Así que busca información antes de salir porque si no podrías llegar tarde. El resto es tu decisión. La salud estará bien en general, solo tienes que tener cuidado en eso. Para el tema del trabajo, intenta ser más puntual al llegar y al cumplir en tiempo y forma lo que te solicitan. Si estás trabajando desde casa, no te confíes demasiado pensando que como es casa no pasa nada. No, no. Hay que estar a la hora. Necesitarás algún tipo de permiso pronto. Busca adelantar proyectos, entregas, fechas, en todo lo que puedas. Si tus jefes te dan libertad para seguir creciendo, pues tú sigue creciendo, pero no de forma egocéntrica, sino de forma productiva. Encuentra el modo, en el que todo esté listo antes incluso de que te lo pidan. Haz como si fueras a salir al siguiente día algún proyecto y que todo esté listo, para que así termines tus jornadas siempre, y sobre todo la de hoy, con las cosas bien hechas. Necesitarás esforzarte el doble para que después puedas tomarte el tiempo que necesitas, a lo mejor, pues para seguir formándote, para seguir creciendo o para estar con tu familia, que también es una actitud lo hable. Cuida hoy tu lengua torpe, que a veces hablas lo que no debes hablar. Mantén sobre todo la conciencia bien marcada en eso, porque eso podría generar malentendido. Tu lengua es la que se tropieza muchas veces, así que mantén sus pasos ordenados y lentos. Si puedes evitar hablar apresuradamente y dar comentarios por el ardor del momento, pues será mejor para ti. Y para el tema económico-financiero, tendrás lo suficiente, ni más ni menos, lo suficiente que necesitas para vivir y darte un gusto, un capricho, no demasiado lujoso, pero sí necesario. Lo adecuado para pasar una época tranquila y sin preocupaciones. Tienen tiempos buenos. Confía. Sé que a lo mejor hay muchas personas de tu signo que miráis el resultado de cuentas y decís, pero ¿dónde ve esta persona que va a ir bien? Bueno, pero es que va a ir bien, porque la posición astral de Júpiter, Saturno y Venus indican hoy, precisamente, que es como si hubiese un antes y un después. Debes no quedarte ahí pasmado o pasmada mirando el techo. Debes ondear tu economía, establecer las necesidades primordiales a medio plazo, porque después de ello, revisar el capital excedente y utilizarlo para ti puede ser interesante. No más, solo lo que sobra. Que puede no ser mucho, pero puede ser algo. Aléjate de las apuestas o podrías perder una suma de dinero de un momento a otro. Cuidado con eso. Eso como consecuencia de la falta de pericia o autocontrol a la hora de jugar. Una cosa es lo que decimos siempre. Una cosa es echar un numerito por diversión y por pasarlo bien y ya está, o por echar la suerte al viento. Y la otra cosa es obsesionarse con eso. Ten cuidado. Y en cuanto al tema del amor, tienes como si la situación con tu pareja, como si siguierais en el día de hoy, precisamente como si siguierais en vuestro principio, en vuestro inicio. Puede que no te vayan a llevar al altar ni a una relación más intensa, pero tú, en el caso de los que no estéis casados, ya das la sensación de que estás casado o casada. Es como si hoy la seguridad propia se os nota, se os percibe. Y la verdad es que no debes dar más rodeos. El amor no entiende de rodeos. Se quiere y se quiere y punto. Y la verdad es que si ya estás ahí, el camino difícil ya está hecho. O sea, no hay nada más difícil. Hoy es un buen día precisamente para que manifiestes desde tu corazón a tus palabras precisamente lo que le quieres decir a tu pareja. ¿Cuánto hace que no os sentáis en un sofá con vuestra bebida favorita, mirándoos a los ojos, le coges de las manos y le dices lo mucho que le quieres? Porque a lo mejor os decís te quiero de forma diaria, pero a lo mejor pues no os lo decís mirándoos a la cara y realmente con ese amor que os podéis llegar a sentir. Por lo tanto, hoy se manifiesta. En cuanto a si estás soltero o soltero, hoy no buscas una relación duradera. Tal vez es que te estás tomando tu tiempo, que eso también está bien. Todos tenemos nuestros propios tiempos, nuestras propias etapas. Hoy fluyes. Estás pensando cómo puedes aprovechar mejor tu forma de ver la vida. Necesitas a alguien verdaderamente que piense bastante igual que tú, porque eres un signo que necesitas siempre a gente que esté, digamos, que en la misma onda y que te provoque vibrar y te lleve hasta la locura bonita, en este caso. Así que hoy es un día para meditar, para hacer listas de actitudes. ¿Por qué no lo intentas? Escribe en un papel o escribe en una nota digital lo que de verdad te gustaría encontrar en una persona. Haz la lista. Ya verás lo que sale. Para el tema energético, hoy tu energía está activa. De hecho, está en movimiento todo el día. De la mañana a la noche, una energía alta. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que los astros se mueven. Tú necesitas moverte para no sentirte estancado o estancada. Y aunque sea desde casa, tienes que estar haciendo mil cosas hoy. En negativo, cuidado con la estaticidad porque puede ser un maltrecho para tu salud. Lo he dicho anteriormente. Y también ten cuidado con los lugares cerrados que pueden provocarte angustia o limitación, aunque sean un poco metáfora de lo que suceda. Y también, en cuanto a los estudiantes, busca actividades extracurriculares que te mantengan en movimiento y puedan, sobre todo, reforzar tu conocimiento de lo que haces. Aunque sean digitales, aunque sean desde casa. Busca alguna cosa que puedas hacer y eso activará muchísimo tu forma de ver y de entender lo que estudias. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, es como si sintierais juntos que vais hacia una dirección concreta. A veces, con otras personas puedes sentir que tú dices una cosa y que se dispersa el asunto. Pero hoy con personas de ese signo vas a sentir que te entiende y que tú también le entiendes. Y ese es como el primer paso para grandes cosas. En segundo lugar, con personas del signo de Capricornio hay muy buena institución personal para hacer cosas. Me refiero a establecer nuevos límites. Si a lo mejor por algún casual es tu socio o socia comercial o tu pareja, por ejemplo, y queréis ir a un siguiente nivel, con personas de este signo se consigue. O sea, es como juntos hacia adelante. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis tienes muy buena comunicación, muy buena actitud, muy buena filosofía y eso siempre ayuda, siempre acompaña. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Y ahora, tal y como te anticipé al principio, te voy a comentar lo de la ducha de sal. Hoy, jueves, es el día adecuado para hacerla. Depende del país, hay una diferencia horaria u otra, pero tú, cuando en tu país sea jueves, independientemente de que sea mañana, tarde o noche, siempre que estés dentro del jueves, puedes hacer la ducha de sal, porque es cuando ha entrado la luna nueva. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que no hay horas, no hay horas establecidas. Puedes hacerla en cualquier momento. Si ya la has hecho alguna vez, ya sabes cómo va. Y si no sabes de lo que te estoy hablando, es un proceso muy sencillo que, para no perder tiempo aquí explicándolo y que no ocupe mucho tiempo el vídeo, hace ya bastante tiempo hicimos un vídeo con las instrucciones paso a paso que debes seguir si quieres hacer este proceso espiritual tan bonito y que a tantísima gente le ha funcionado. Te dejo las instrucciones y las advertencias explicadas porque es un proceso que tiene que hacerse paso a paso. Es muy sencillo, pero tiene unos pasos y ahí se explica todo. Te dejo el vídeo, el enlace, abajo en la caja de descripción de este vídeo y también en el primer comentario de la sección de comentarios. Vamos, que no tiene pérdida. Y también comentarte que si viste el vídeo hace ya un tiempo, hace algunos meses, yo te recomiendo que le vuelvas a echar un vistazo al mismo, con las mismas instrucciones. Porque a veces con el tiempo se nos olvida algún paso o le añadimos algo que no se debería añadir y luego pasa pues otras cosas. Así que ahí te lo dejo también para ti, para que le eches un vistazo. Sin más, deseo que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta mañana!